Vamos a dar un dato positivo, además que tiene que ver con Canarias. Hemos conocido los datos del paro correspondientes al mes de febrero. En Canarias ha disminuido en 3.327 personas. Escuchamos a Gustavo Santana, viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias. La temporalidad en el empleo sigue estando en torno al 90% y la parcialidad en el empleo en torno a un 40%. Con contratos de menos de una semana. El dato puntual, el dato coyuntural del mes, es un dato correctivo, el mal dato del mes de enero, recordemos que se destruyó mucho empleo además. Y bueno, es un mes en donde se suelen fortalecer las plantillas de cara a la Semana Santa y de cara al verano, principalmente la variable explicativa. A partir de ahí, obviamente, comparto la reflexión de que los escenarios futuros son complicados y de ahí es donde hay que potenciar la centralidad. Ya el dato ya está publicado, es un buen dato. Desde el punto de vista de la temporalidad contractual queda también todo mucho, un camino por recorrer. Pero obviamente, todavía esos datos no contienen esas posibles disminuciones en la cartera de pedido de las empresas turísticas para los meses siguientes por la razón del coronavirus que antes estábamos hablando y probablemente aparezca un serio correctivo ante esos datos. Por eso, más allá de buscar pronósticos que probablemente sucedan, lo que hay que, cuando estos pronósticos son malos, es poner todas las medidas en materia de política económica, que ya la iniciativa privada lo hace, para que justamente esos feos escenarios, esos malos escenarios, no se den.